Por empezar gente, gracias por sumarse a lo que es este video, a este canal, nuevamente. Voy a grabar este video así porque la verdad que no tengo muchas ganas de grabar y editar porque estoy muy enojado. Y soy Batman. Acabo de ver una película horrible. Sí, Terminator Dark Fate. Terminator Destino Oscuro. Qué mala película. Primero y principal, voy a hablar del aspecto técnico que me parece que es lo peor porque si una película producida por James Cameron y está al ok de James Cameron llega al cine, lo que nos espera con Avatar si llega a tener este mismo CGI. Es un asco. Te duelen los ojos. Es una porquería. Neo peleando contra el agente Smith en Matrix recargado era mucho mejor y estamos hablando del 2002, 2003, por ahí. Es una basura. ¿Y por qué la odio tanto? Primero, porque se nota que es una película que usa un nombre para llenarse los bolsillos. No le interesa a Terminator esta película. No le interesa desarrollar la mitología de Terminator, la historia de Terminator. Y por sobre todo que decían que esto es la continuación directa de Terminator 2. No es ninguna continuación. No es ninguna secuela. Es agarrar pocos elementos de Terminator 2 y robar más dinero. Sin más. Es así. Es esto. Es una porquería. Vuelvo a repetir. El hecho de que la dirija Tim Miller no me molesta. Porque es un buen director dentro de todo. Pero en esta película lo principal y peor es el guión. Ya en los 3, 4, 5 minutos te liquidan la película. Te liquidan todo lo que es Terminator. Y después viene toda una historia que no tiene sentido. Y hay un montón de escenas de tiempo, de bullet time. Y vos decís, ¿y dónde está el tema de Terminator? El tema de Sarah Connor. Si ustedes vieron Terminator 3, vamos a hacerlo de esta manera. Terminator 3 tiene mejores efectos que esta película. Sin duda alguna. Porque no se notan tanto como estas, que son una porquería. Esto es como ver una especie de Transformers. Que es todo mucho brillo, mucho esto. Y vos te das cuenta que decís, dale, no te da más la computadora. Porque le estás metiendo tanta porquería. Que encima no lo podés ni renderizar. No te dedicas a nada. En el último acto de la película, es como que metieron velocidad. Se nota que las escenas van así. Y se nota que la cámara no tiene una calidad. O por lo menos, yo considero que una película como Terminator, tiene que tener una buena calidad. Porque la estás vendiendo como algo increíble. Y termina siendo una porquería. Y lo vuelvo a decir, muy enojado. Porque se escapa totalmente de lo que es el canon de Terminator. Totalmente. Y no solo eso. Esto es como si fuese el despertar a la fuerza. Es repetir una historia tomando elementos de la película anterior. O sea, de la saga anterior. Y queriendo traerlos a esta nueva faceta. Pero, ¿cuál es el tema? No tenés ningún Terminator intimidante. Tenés a este muchacho. Que la verdad que es una porquería. Y la palabra porquería va a estar muy repetida en este video. Tenés a un tipo que no te intimida. No es Robert Patrick. No es Arnold. Y pobre Arnold. Arnold está agarrando esta... Porque no sé. Porque si por lo menos Arnold Schwarzenegger tuviese un poquito de respeto. Por el personaje. Y estoy enojado con él también. Porque claramente. Leyó el guión y dijo. Ah, bueno, si la hagamos la... ¿Dónde me depositan? ¿Dónde me dan el dinero? Lo único rescatable es ver a Lena Hamilton. Después a esta chica que es... Digamos, es la... La Kyle Reese de la nueva protagonista. Pero después la película no tiene ningún tipo de sentido. No tiene... Carácter. Ni siquiera se puede decir que es un refrito. Porque es como una versión... A ver, si ustedes la toman, la película es como una versión alternativa. Es como un universo paralelo. De lo que fue Terminator 1. Ponele con mucha imaginación. No tenés respuestas a muchas cosas. A los tres minutos, como te dije, te matan todo lo que quieres. Ya ahí vos decís. Esto no es una secuela. No es una secuela. Y es fija que no es una secuela. A los tres minutos. El CGI de los tres minutos es zafa. Pero cuando aparece... Porque es una de estos que están de moda. Que hacen parecer a los actores jóvenes. Y aparece Linnan Hampton, Edward Furlong y Arnold. Y vos decís. Bueno, puede llegar a estar interesante. ¿Pasa algo? Chau. Olvidate. La película cambió totalmente. Y ahí te das cuenta que los personajes de Sarah Connor y el Terminator del T-800 son relleno. En ese momento te das cuenta que es un relleno de la película. Es para justificar el nombre. Y luego vos tenés una historia paralela. O sea, digamos. El día de juicio nunca sucedió. Pero va a suceder. Pero no con Cyberdyne. Sino con otros. Con un coso llamado Legión. Ya Skynet no está. Y es como decir. Es Terminator 3. Porque prácticamente pasaba lo mismo. Y es Terminator 3. Nuevamente. Porque sacás de la ecuación. A uno de los personajes principales. En ese caso se había sacado de la ecuación principal a Sarah Connor. Que decían que murió de leucemia. Que esto y lo otro. Y en esta lo sacan a John Connor. Y tratan de reemplazarla con una chica que... Nada que ver. Gente, ni se gasten a ver esta película. Mirenla tranquilos en el... En la casa. Estoy viendo lo de Rotten Tomatoes. Que la pone por arriba de Salvation. Si bien Salvation era medio floja. Pero tenía o buscaba reinventar. Dentro del universo de Terminator. Buscaba reivindicar ciertas cosas. Buscaba tener una historia diferente. Y eso está bueno. Eso es lo que quiero que hagan. No quiero que me hagan una historia repetida. Y encima que hagan una copia. Que es peor que la original. No tenés una situación de suspenso. Acción desenfrenada. Lo cual no está mal que haya acción desenfrenada. Porque en lo que era Terminator 2 del 91, 92. No me acuerdo. Había acción desenfrenada para esa época. Y estaba bien. Pero estaba bien balanceada. Estaba bien hecha. Y esto es... Llegás a un momento y estás... No me entiendes. Es una porquería lo que estás viendo. Perdón que se os diga así. Perdón que se os diga así.